Música Hey que rollo amigos de Youtube aquí MonsterDroid y estamos en un video muy muy bueno la verdad Que me gusto bastante, se llama Darkness Reborn o La Oscuridad Renace Y bueno es un juego totalmente gratis de la compañía Gameball Que es una compañía Ogamevil como muchos lo conocen que crea muchos chufos muy padres Pero nunca he visto que crean un juego 3D tan bueno como este Me recuerda mucho a God of War, a quien le guste God of War es muy similar en ese aspecto También me recuerda a Orden Lanchados Y bueno esto que están viendo es como que un mini tutorial por así decirlo Es un inicio, no es como empieza el juego en realidad O sea si empieza así pero no empezamos con todo esto Ya van a ver a que me refiero Vamos a empezar a pelear, tenemos lo que es el golpe normal Como pueden ver aquí es este, que es el que se presionó en estos momentos Tenemos los combos que son como este Y tenemos también este combo que está muy padre Ok, uah ya está la madre Vamos a ver Tenemos este combo Y como pueden ver cada combo tiene un cierto tiempo de como que de recuperación Para que lo puedas volver a usar Pues ahí está Está acá Y Oh my God Y bueno como les digo vamos empezando así Ahorita terminamos este cutscene por así decirlo Y también voy a dar unos tips muy importantes antes de iniciar Cuando inician el juego les va a salir unas cosas en inglés Que he recomendado que se metan con su cuenta de Google Plus o de Facebook ¿Por qué? Porque si se meten como invitados El progreso del juego se les va a borrar O algo así Tengo entendido Y si se meten con su cuenta de Facebook o Google Plus Pueden jugar Ahora sí que estoy en el fondo un poco Está muy ruido esto Ahí está Si se meten con sus cuentas pueden jugar en cualquier dispositivo que tengan Y bueno aquí ya se me Mostraron la barra de abajo Pero bueno vamos a empezar a atacar al dragón este Como pueden ver está muy muy bueno la verdad el juego O sea como que la barra de la parte de abajo se metió en los controles Pero así pasa de repente cuando suben el volumen a mitad del juego Y bueno como pueden ver ya estamos matando Y el juego pesa 63 63 megas 63 a 68 megas Y al descargarse y abrirlo Descarga 200 megas extra de datos Pero es gratis Todo muy padre Y me gustó bastante lo que están en el canal Porque ya saben que me gusta mucho este tipo de juegos Cuando inician el juego ahorita os voy a mostrar que es lo que viene Pero bueno como pueden ver aquí está Este enemigo Que vean los gráficos Es una cosa muy muy buena que Wow estoy impresionado Y bueno como pueden ver así es como inicia el juego en realidad Te van a escoger entre las clases que hay Que es guerrero Ninja Bueno yo les digo ninja Es kunochi pero son ninjas Y bueno tenemos esta Que es el cazador de demonios Que dice próximamente Entonces Yo me imagino que es como un mago Pero no lo puedo seleccionar creo Ven próximamente Entonces vamos a escoger El Los guerrero la verdad nunca me han gustado ningún juego Vamos a escoger lo que es el El kunochi El ninja A ver que tal está Aunque es una mujer Oh no me había dado cuenta Y bueno vamos a ponerle un nombre Vamos a ponerle Chuchi Y vamos a darle Ya no está disponible el nombre Ok vamos a ponerle Venus 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 6666 Perfecto Y bueno Tenemos aquí Vamos a ver Hay que esperar para poder empezar el juego normal Vamos a empezar muy básico la verdad Vamos a comenzar la partida Empezamos una cosa muy muy básica No es lo que vieron ahorita El super guerrero con super ataques No Eso más fue como que una probadita Lo que viene en el futuro Pero el juego si empieza la verdad Pues como todos los juegos No empezamos Débiles Con uno que otro ataque Vamos a irlos ganando En cuanto vamos pasando más niveles Y como pueden ver Aquí viene un pequeño tutorial Está en español Lo cual está muy bien Aquí está nuestro guía Nos empieza a decir Que hacer Que no hacer Y el juego Tiene Tiene en línea Así que vamos a jugar en línea también Lo cual está muy padre Para jugar con amigos y demás Es hora de tu primera aventura Toca el icono de campaña En la parte inferior derecha Campaña Los indicios de la maledición Están extendiendo Por la zona norte del bosque A ver que toca nivel 1 Para investigar Y bueno aquí tenemos Nivel 1 Y vean el mapa El mapa tiene hasta monstruitos Que se mueven y todo Aquí nos están diciendo Que hacer más o menos Por si se pierden Al principio El juego los guía Los lleva de la mano Y les dice que hacer Muy muy padre Muy No sé Es un juego muy pulido La verdad Pocos juegos salen así en Android La verdad son muy pocos juegos Que se van así de pulidos Y más gratis Este y por el momento No he notado publicidad Lo cual está muy muy bueno Porque generalmente Esos juegos tienen mucha publicidad Cuando son gratis Porque bueno ese es el precio Que hay que pagar Hay que ver la publicidad Pero en este caso No he notado publicidad Por ningún lado Este si la llego a notar Se los avisaré Pero por el momento No he notado publicidad Tocamos la pantalla Y comenzamos En el bosque de Archen Aquí tenemos la info del héroe Batalla automática Botón de ataque básico Y el control del héroe Es lo que acabamos de hacer hace rato Pero aquí no lo explican de vuelta Y vean los gráficos La mujer esta como se ve Me encanta Aquí tenemos también Lo que son slots de mana Y pociones En la parte de La derecha Pero arriba de los controles Y como pueden ver No tengo ningún ataque Más que el ataque básico Porque no he subido de nivel Es como ordenanchado Esos juegos Hay que ir aprendiendo Y aprendiendo nuevos ataques Y ganárselos y demás Ya saben Los RPGs como son Como pueden ver Empezamos así Es muy rápida Me agrada Aquí encontramos algo de oro Estos hongos se esconden Ok Y bueno En si no se cuanto vaya a durar Este gameplay Pero me gustó bastante Quiero mostrárselos El inicio Más que nada el inicio Si te impacta Si te deja Boquiabierto el dragón Y todo eso Que quieras que ustedes lo vieran Ok Ya me dieron un ataque nuevo Puedes aprender Nuevas habilidades A medida que subes de nivel Acabas de aprender Habilidad de ataque Las habilidades de ataque Ideales para enfrentarse A ver a los enemigos Cuando usas la habilidad Estarás en estado Superarmadura Y no recibirás daños Y aquí está Mi primera habilidad Como pueden ver Pues es básica No es la gran cosa Pero Se ve padre Les digo En cuanto avancen Al final Si son guerreros Al final se van a ver Como lo que empezamos Al principio Super poderosos Con super ataques Por el momento Pues así Estamos algo Algo débiles Pero Miren Esa es mi técnica Por ahorita Pero bueno Para ser nivel 2 No está nada mal Y bueno Vean El La iluminación En la mujer Se ve como que La rodea luz Me gusta mucho Me gusta mucho Los gráficos La verdad Y bueno Ya superamos Este estado Hay que esperar Tiempo para que Nos dejen ir de aquí Y creo que Será todo por este video Como pueden ver Ahí está Muy 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 buenos Gráficos La mujer se ve Muy muy bien hecha Muy bien redondita Y este Y creo que sea todo Por este video Si les gustó También comentar De like Escribirse Ya saben Pueden ir a playstore Y comentar Que los mandé yo Porque cosa muy buena Y pues Cualquier cosa chida Que noten Screenshots por twitter Y ya saben Que se están dando retweet Como siempre Porque me encanta Que me envíen detalles De los juegos Para así Yo sé que ustedes Están disfrutando El contenido Y este Y encuentran cosas padres Y yo las puedo compartir Con los demás subs Y así pues saben Que hay ciertas cosas En el juego Y eso también Nos emociona jugar más Y bueno Como les digo Todo esto Es más que nada Pues para que todos Entretengamos más Y creo que sea todo Por este video Nos dieron 3 estrellas Por esta misión Como pueden ver Pues nos sale estadísticas Aquí de lo que es el oro Y las armas que hemos encontrado En el nivel Encontré espada vieja Y 35 de oro 3 estrellas Depende Si lo hicieron muy bien Ahorita es un nivel fácil Pero más adelante Bien niveles muy potentes Que pues puede que no lleguen A las 3 estrellas Y demás Ya saben Se me bloqueó la pantalla Pero bueno Creo que sea todo por este video Ahora si Vamos en el siguiente Y como les digo Pues es todo por este video Muy muy buen juego Muy recomendado Y si les gustó Pues comenten Si les gusta más este tipo de juegos O que tipo de juegos Les gustan Comenten Y yo estaré viendo Si los traigo Y pues vamos en el siguiente video Y bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!